Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto estar contigo por la RPC, como cada domingo de tarde para hablar contigo de algo muy interesante que te va a ayudar a proyectarte en esta vida El mensaje de hoy se titula llamado a influenciar, vamos a ver en la palabra de Dios que todos aquellos que decimos creer en Dios y tener una vida consecuente en la palabra de Dios, una vida de testimonio, una vida que mostrar a los demás fuimos llamados por Dios a influenciar en la gente, a volcarnos a la gente, a impartirle esos principios y esos valores que el mundo tanto necesita hoy, el mensaje de hoy te ayudará y te desafiará para que puedas explotar todo ese potencial que Dios te dio a favor de la gente y poder bendecir sus vidas siendo un espejo siendo una vidriera para el mundo, ese es el compromiso que los verdaderos hijos de Dios tenemos para con esta sociedad que tanto necesita de valores eternos, de trascendencia y de ejemplos consecuentes, mirá y escuchá con fe esta prédica con mucha atención porque sé que te va a proyectar y te va a bendecir, espero lo disfrutes el mensaje que hoy vamos a dar es llamados a influenciar, vamos a leer la palabra de Dios cuando el Señor Jesús dio estas palabras a sus discípulos nos mostró que el ministerio principal hacia el mundo es el de ser evangelizadores, es el de ser de influencia, el Señor no nos llamó a pasar desapercibido en ninguna sociedad ni en ningún ambiente donde nosotros nos movamos una iglesia que no evangeliza es una iglesia desprovista de amor y les voy a explicar por qué desprovista de pasión, desprovista del Espíritu Santo y desprovista de obediencia porque el Señor ordenó y tenemos que cumplir si realmente nosotros creemos que nuestro mensaje es real, nada es más importante que difundirla y defenderla las dos cosas, difundirla y defenderla, más todavía en un mundo como el actual que tanto se ataca a la palabra de Dios estamos en tiempos donde hay más cantidad de perdidos que en cualquier otra etapa de la historia de la humanidad siempre hubo perdidos y siempre la mayoría estuvo perdido pero como hoy nunca, ¿por qué? por un simple tema numérico por ejemplo, la humanidad en los años 1800 cerraba con mil millones de habitantes hace 200 años mil millones de habitantes luego en el siglo XX al llegar al año 2000 cerró con 6 mil millones de habitantes y atiendan esto y asútense del 2000 al 2011 exactamente del 30 de octubre del 2011 se alcanzó 7 mil millones de habitantes o sea que en 11 años se alcanzó la cantidad de nacidos como lo que había hace 200 años en el mundo entero este sí es realmente un mercado muy grande que alcanzar indudablemente y podemos ver el momento en que el Espíritu Santo es derramado en Pentecostés y esto es muy interesante y muy bueno es en una fiesta judía de la Pascua donde se había congregado miles de personas a todas las naciones del Imperio Romano en Jerusalén se hacía una fiesta que duraba una semana, la Pascua se sacrificaba miles de ovejas, de carneros por el sacrificio y por expiación de los pecados luego todo aquello tenía una connotación espiritual y la ciudad de Jerusalén populosa y creciente ciudad para la época de 200 mil habitantes se tornaba en 2 millones de habitantes durante esa semana esos 7 días una ciudad de 200 mil 10 veces más crece en una semana por eso es que llamaban tanto al hospedaje que la familia abriesen sus puertas, sus casas para que la gente que viene de todo el mundo pueda entrar y cuando ya no había lugar dentro de la muralla se hacían tiendas fuera de la muralla y estaban durante una semana 2 millones de personas de distintas hablas entonces vemos que en ese tiempo el Señor derramó su Espíritu Santo ¿cómo fue el hablar en lengua en Hechos 2? fue que ellos empezaron a hablar en distintos idiomas gente que nunca habló un idioma empezó a hablar y cada uno testificaba en un idioma distinto y la gente escuchaba creía y luego iba a su ciudad llevando el mensaje sobrenatural que habían oído porque escuchaban gente sin cultura hablando su idioma gente que se sabía que no hablaba ese idioma fue algo tan impactante que el mensaje llegó de una manera real y que ellos llevaron ese mensaje al mundo entero la misma y esto voy a hablar un poco hoy muy curioso pero la misma geografía de Israel no habla de Dios aún su geografía su gente su palabra la Biblia el libro sagrado y su geografía habla de las intenciones de Dios para con el mundo Israel está ubicado en un puente en un lugar estratégico y por eso tantos problemas también de guerra y de invasión y de conquistas porque lógicamente un lugar tan estratégico era codiciado por todos porque era el puente entre los tres continentes conocidos Europa Asia y África está ubicado en un lugar si yo mira tu mapa darte cuenta que para pasar de África a Europa para pasar de Europa a África de Asia a África y viceversa tenés que pasar necesariamente por ese lugar y ese lugar se podía transitar con un montón de mensajes de dinero de mercaderías de peajes que hacían que lo que ocupa en ese lugar tenían digamos el cuello botella del mundo entonces Dios ubica a Israel de esa manera tan específica en ese lugar tan específico justamente para que sean de influencia a las naciones del mundo entero Dios puso ahí a su pueblo porque sabía que todas esas naciones tenían que pasar por ahí en algún momento dado y escucharían un mensaje que luego llevarían a otros lugares del mundo el Señor dejó esta instrucción en Hechos capítulo 1 versículo 8 y vamos a leer hoy vamos a ser desafiados a salir de nuestra comodidad Hechos 1 8 dice palabra de Jesús pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria hasta los confines de la tierra ¿a qué se refería esto? a lo que ocurrió 10 días después vino el Espíritu Santo se derramó y cuál fue el poder más milagroso que ocasionó en ellos que hablaban lenguas e idiomas que ellos nunca lo habían estudiado ¿y qué pasa? le fueron testigos testificaron de Cristo primer lugar ¿a dónde? Jerusalén luego ¿qué? Judea más alrededor luego Samaria las provincias cercanas y luego al mundo entero generalmente esto se pone de esta manera tú Jerusalén es tu familia papá, mamá hijos esposo hermanos tu Judea serían tus tíos tus primos tus Samarias serían tus vecinos tus compañeros tus no sé compañeros de trabajo amigos del fútbol no sé y hasta los confines de la tierra es a toda persona sea o no sea pariente al que le encontraste de paso al que le conociste por una sola vez en tu vida y le testificaste de Cristo el Espíritu Santo entonces le dice que recibirían poder y lo recibieron entonces vemos que en Hechos 2.41 ya un acto tremendo Pedro empieza a predicar y miren lo que ocurre en la misma ciudad que 40 días a 50 días antes mataron a Jesús miren lo que ocurre en el 2.41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en oraciones bueno acá vemos que 3.000 personas se convierten a través de una sola predica se convierten en una segunda oportunidad en el capítulo 3 de Hechos si usted va mirando sus Biblias luego la curación del cojo se acuerdan oro ni plata no tengo pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda eso fue un milagro tan poderoso porque era un hombre que hacía 40 años era cojo en nacimiento tenía sus piernas totalmente dobladas no había forma de hacer un truco un engaño y este se para no es que se para y camina tras trabillas se le hace fisioterapia y después de un año se cura salta se para es normal fue tan impactante que esto ocasionó nuevamente una segunda andanada avivamiento una ola avivamiento el cojo nuevamente se le da la oportunidad un mensaje a la gente al venir al ver lo impactante de repente me imagino en el IPS te vas y te vas a orar por alguien que está paralítico que está a punto de morir y en ese momento ocurre un milagro tan poderoso que los otros parientes que las otras camas se percatan y que van a hacer ore por mi ore va a salir una enfermera corriendo va a entrar ahí otra a ver que pasó se va a escuchar la siguiente sala y en unas horas antes del IPS va a estar concentrado en ese lugar donde está una persona que hace un poderoso milagro en la vida de la gente así fue lo que ocurrió con el apóstol Pedro y con los discípulos que ocurre Hechos 4 1 y 2 hablando de ellos al pueblo que se congregó a ver el milagro vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos bueno que ocurrió ellos le agarraron le llevaron y Pedro y Juan son tomados para testificar aún delante de los líderes religiosos que le perseguían no había forma de parar ese oleaje la iglesia estaba preocupada cuando se le agarró a Juan y a Pedro y en esa situación se reúne a orar porque corrían peligro de muerte y tienen una segunda visitación de la llenura del Espíritu Santo es importante ver que no fue una sola vez para siempre en Hechos 2 volvió a ocurrir tiempo después vamos a mirar en Hechos 4.24 miren lo que dice ahí y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios dijeron vamos a ver cómo oraron vamos a aprender a orar con la palabra de Dios dice se dirigen a quien al soberano Señor tú eres soberano y Él hace lo que quiere tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay muestran su poder que por boca David tu siervo dijiste citan las escrituras oran bíblicamente y repiten porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel aquí están todo el mundo entero Herodes rey de los judíos representa el pueblo de Israel Pilato representa las autoridades gentiles los gentiles que son todas las naciones que no sean hebreas y el pueblo de Israel que son el pueblo de Dios el mundo entero se juntó contra Cristo y hasta hoy día el mundo está conspirando contra Cristo en todo en el sistema en los valores en la ley en la educación en la política un anti 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 Dios como nunca antes en la historia se está viviendo hoy entonces dice aquí se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora Señor mira su amenaza y concédele a tu siervo que con todo de nuevo hablen la palabra mientras tienden tus manos para que se hagan sanidad y señal y prodigio mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orado miren el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra de Dios volvió a ocurrir lo mismo que en Hechos 2 pero que oraron ellos a la hora de la persecución oraron Señor que esta circunstancia que se nos presentó sea una oportunidad para testificar con más fuerza de ti el punto es esto ellos no se quejaron ellos que dijeron dan oportunidad en medio de esta circunstancia para seguir predicando tu palabra con poder ellos tenían tan fijo el evangelismo la influencia el mensaje que para ellos no era nada más importante que predicar la palabra de Dios y ver cómo llegar a la mayor cantidad de gente posible muy bien pidieron entonces con de nuevo predicar la palabra o sea evangelizar luego allá por Hechos 4 32 la nueva y crecida comunidad cristiana aparentemente se estanca miren y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común esto aparentemente es muy loable pero no era el plan de Dios es más ya no vemos en Hechos de los Apóstoles ninguna iglesia ninguna de las iglesias se fundaron este tipo de vivir en comunidad teniendo todo en común como por ejemplo ahora lo hacen algunas religiones que viven en comunidades cerradas compran así una manzana completa transforman estoy bien en comunidades esto no es un modelo bíblico ya no lo vemos más y es más el Señor quitó este modelo bíblico ¿por qué? porque acá ocurre algo ellos aparentemente se estancan por lo que vamos a ver empiezan a vivir en comunidad comparten las cosas administran la iglesia ya empezaron a haber problemas en Hechos capítulo 6 con respecto a las provistas a las viudas si vos vas leyendo la Biblia de todos modos el Espíritu Santo propició la captura y la muerte de Esteban cuya consecuencia fue un inmediato impacto espiritual profundo de la predicación de los líderes religiosos empezaron le agarraron en el capítulo 7 a Esteban Esteban es muerto apedreado ¿y qué ocurre? empiezan a ser perseguidos los líderes y la iglesia se expande huye es exiliada ¿y qué hace? a medida a medida que va va ¿qué cosa? llevando la palabra a donde iba el Señor propició una circunstancia extrema para sacudir la sucomodidad y para llevarla a predicar el evangelio ahí vemos por ejemplo que se convierte en ese suceso uno de los mayores perseguidores de la iglesia que luego sería el gran apóstol Pablo tal vez el mayor evangelista de la era apostólica que impactó en 25 años los tres continentes conocidos escribió 14 cartas de la Biblia y fue uno de los hombres de mayor influencia de su tiempo no era poca cosa la sangre de Esteban para dar a luz este hombre y también la re evangelización de todas las comunidades que dejaron de ser evangelizadas porque los cristianos se agruparon a vivir en comunidad y ahí ocurre algo muy interesante Hechos 8.1 y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio bueno ¿qué ocurre? el Señor dijo en Hechos 1.8 ir por todo el mundo y predicar el evangelio ellos cumplieron a medias se quedaron entonces el Señor dio vuelta Hechos 1.8 por 8.1 permitió una gran persecución y ellos empezaron a salirse de vuelta a predicar el evangelio espero que eso nos tenga que acontecer en nuestras vidas para que nos pongamos las pilas con respecto a las cosas del Señor que el Señor te pida algo en amor que vos obedezcas a media o no obedezcas el Señor propicia una circunstancia en tu vida dura y vos ahí te pones las pilas para predicar a Cristo para ponerte para irte para hablar para testificar para comprometerte para orar que es algo que suele ocurrir bueno entonces Felipe en Hechos capítulo 8.4 vemos que predica en Samaria tremendo avivamiento en Samaria la gente se convierte los apóstoles van para imponer las manos y llenar el Espíritu Santo y hace algo impresionante el Señor porque hasta ese momento todo el evangelismo en la Biblia fueron masivos Pedro predicó a tres mil se convirtieron todo Felipe en Samaria pero aquí ocurre algo muy muy llamativo el Señor llama a un evangelista en multitud como Felipe lo quita de un lugar de avivamiento y lo lleva sobrenaturalmente al desierto para predicarle a un a una sola persona a un etíope de color que era un prosélito que era prosélito alguien que se convirtió del paganismo al judaísmo él llevaba el libro de Ezequiel capítulo 50 perdón Isaías 53 donde hablaba la profecía mesiánica del Mesías y él no entendía ya les cuento rápido Felipe se acerca y le dice que estás leyendo y esto ¿entendés? y cómo voy a entender si alguien no me explica es el gran clamor del mundo es el gran clamor del mundo cómo voy a entender si no hay alguien que me explique que me enseñe significa eso cómo creerán si no hay quien les predique y predicar sin enseñar entonces le dice yo te explico y le explicó la Biblia le explicó Isaías 53 cuánto tiempo la Biblia no dice la Biblia dice que pasaron un tiempo de estudio luego llevaron a un oasis vieron el agua el etíope le dijo me puedes bautizar y le dice Santiago perdón Felipe si crees lo que te he predicado bien puedes creo dijo se le bautizó bueno ¿qué ocurrió ahí? como mínimo pasaron una jornada porque para explicarle todo mínimo a lo mejor una jornada iban de caballo no sé cómo en la carreta iban ahí por el desierto y le fue explicando pudieron haber sido dos días tres días nos dicen el punto es que este hombre fue efectivamente enseñado en la palabra de Dios entonces nuestra fe debe ser como Pablo yo sé en quien he creído no algo emocional aparte también el estudio bíblico filtra muchas motivaciones el estudio bíblico filtra nuestros corazones el estudio bíblico nos llena de conocimiento de Dios que es la palabra de Dios predicaban la palabra perseveraban la doctrina de los apóstoles ellos sabían en que creían y tenemos que entender que el estudio bíblico no puede ir disociado de nuestra vida cristiana tenemos que estudiar la palabra de Dios bueno les quita y que pasa este un hombre porque no sabes a quien está predicando este un hombre un hombre un hombre conquista un continente entero que es África vamos a notar que la enseñanza el evangelismo que dio Felipe al etíope quiero que quede claro fue la enseñanza de la palabra de Dios y no otra cosa evangelismo es poner la escritura hablar de la obra de Cristo solo eso salva al hombre de su pecado la Biblia dice como creerán si no hay quienes prediquen por pedir que se entiende enseñe Pedro cuando predicó expuso la escritura así también Felipe así también Pablo cuando testificó en Corintio ciudad helénica y filosófica él no fue con palabras de humana sabiduría y se asignó con demostración de poder hablando de Cristo y de este resucitado Efesios 2 1 al 5 para los que quieren anotar y estudiar Pablo dice me fui a predicar la palabra de Dios no me fui ahí a filosofar Cristo murió por su pecado fue enterrado resucitó y aquel que cree en él se salva al que no cree en él es condenado se acabó eso predicó al que le entra le entra al que no le entra no le entra y punto el Espíritu Santo hace el resto a mí me toca solamente decir lo que la Biblia dice el que cree cree el que no cree no cree luego esta experiencia con Felipe y el Etíope se termina a convertir el hombre que Dios usaría en una manera poderosísima en la pasión del Evangelio ya lo dije Saulo de Tarso en el capítulo uno en adelante de Hechos vemos que el libro de Hechos termina justamente relatando lo que este hombre Pablo estaba haciendo predicando miren como termina el libro de Hechos 28 el último versículo fijate un poco lo curioso como termina el libro de Hechos Hechos 28 31 incluso el 30 ya podemos ver y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento y no dice amén porque el libro no se cerró hoy estamos en Hechos número 500 millones 894 y no sé cuántos capítulos donde vos y yo somos parte sigue predicándose el evangelio termina Hechos los apóstoles diciendo predicaban el evangelio abiertamente y sin impedimento en medio de una persecución pero predicaba fuimos llamados a predicar hasta ahí vemos entonces que la iglesia es básicamente evangelizadora y una iglesia que no evangeliza es una iglesia muerta vimos también que la iglesia en Hechos evangelizó a multitudes de persona a persona con ayuda social porque dice que ayudaban a los necesitados de dos en dos casa por casa como lo mandó Jesús el tema era hablar y extender el mensaje la estrategia que daba nuestro cargo hace unos años yo les conté que yo había también en una predica escuchado que un pastor dijo usted era los cuatro más grandes evangelistas de nuestro tiempo y estos cuatro evangelistas eran la televisión el internet la prensa escrita la radio ¿qué ocurre? me impactó en mi corazón eso ¿cuánta gente pueden ser alcanzadas? y junto con mi hermano el pastor Adolfo vinimos con la visión de entrar en los medios entramos en Rehwaraní salvese quien quiera entramos con nuestras predicas entramos luego el Señor nos abrió puertas en la radio en Obedira estuvimos en radio seculares vamos a volver a una radio secular ya tenemos todo ya planificado luego el Señor abrió puertas para entrar en un diario secular donde tengo un artículo y hoy estamos y en las redes sociales a full en internet hoy estamos en los cuatro medios usamos todo tipo de recursos reflexiones blog comentarios memes para expandir el reino de Dios y el Señor no ha abierto las puertas porque hemos creído la respuesta ha sido muchísima escriben gente de México Colombia Argentina Brasil España Israel Estados Unidos incluso recibimos una vez un email de Etiopía de una misión para los más pobres de los pobres que nos decían ser bendecidos con las predicaciones de esta iglesia y tenemos que explotar mucho más todavía estos medios hoy aquí frente a nosotros tengo tal vez 600 personas esta noche esa cantidad 700 pero cuando hay menos rating de 50 a 60 mil personas ven en ese horario las predicas en la RPC Dios nos dio un llamado a la influencia como iglesia y como individuo Dios te llamó a la influencia quiere que hagamos discípulos y que nos reproduzcamos todo esto tiene un porqué cada vez que Jesús hablaba en contra del fariseo fíjate esto que curioso estaba mostrándonos el antitipo de ministro vamos a ir al otro extremo ahora Jesús mira venía la prostituta el pecador el publicano el usurero él no tenía drama le abrazaba le besaba le quería pero venían los fariseos y ella se volvía loco no en serio ya explotaba era una mala onda terrible venían los fariseos y que tienen con nosotros más nada o sea nido de víboras eso es lo más liviano que le decía o la que tal de Jesús para los fariseos y vemos porqué porque ellos representaban el antitipo de discípulo el antitipo de ministro vamos a mirar lo que dice la biblia en Mateo 23 13 Mateo 23 13 más dice Jesús estas fueron las reprimendas más duras que Jesús dio en toda la biblia más hay de vosotros escribir fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando esto ya es este es el famoso que ni come ni deja de comer dice cierran la puerta del cielo ustedes y ni ustedes entran ni dejan que entren otros por lo menos si ustedes no entran ni entran los demás vaya y pase Pablo dijo yo si puedo ser heraldo para muchos pero yo ser condenado pero que ellos otra vez yo no entro y no entra nadie es la peor de las mezquindades que puede haber en un mundo y te explico en este en todo el contexto de estos versículos se ven las reprensiones más duras hechas por Cristo y lo hacía no hacia los mundanos pecadores como creeríamos nosotros sino hacia aquellos a quienes el pueblo estimaba como justos y celosos de Dios y créeme que la gente que dice que vos sos cristiano te considera una persona o por lo menos tienes la expectativa de que seas una persona justa y celosa de Dios justa y celosa de Dios se espera cuando yo entré me metieron en un chat de amigos que no eran del ambiente cristiano boom que tal Emilio bienvenido al chat ya me sabía lo que me esperaba ahí dicho y hecho al ratito ya alguien envió algo inmoral y yo puse muchachos gracias por la invitación yo me retiro el grupo boom salgo y me escriben privado el administrador del grupo y me dice Emilio te pido disculpas a mi tampoco me gustó que hayan alzado esa imagen entra de vuelta y vamos a poner ciertas reglas entre los muchachos entra de vuelta y los muchachos me dicen bueno Emilio buenísimo vamos a sorprender muchachos todas estas cosas hay 500 grupos para hacer eso por lo menos esto vamos a hacer otras cosas que no sean cosas inmorales fotos feas etc y en una de esas salta entre los todos dice Emilio no te sientas más por haber salido me esperaba lo que vos hicieras eso me esperaba luego que vos hicieras eso o o que nos nos dijo reten a todos nosotros dijo otra palabra que vos sabés mira como ellos tenían la expectativa a ver que tal si yo dejaba pasar no decían nada dejaba pasar iban a decir este pastor se regodea con esta imagen y embotado acá o cual es la onda entonces yo tenía dos opciones o salgo o digo muchachos esto no está bien el punto es estate vos en el grupo que quieras pero que se sepa de manera concreta que sos una vara recta que va a incomodar a las varas torcidas eso nomás te pido una de dos a ver cuánto aguantas cuánto te aguantan o cuánto se convierten porque puede ser que alguno que otro se convierte yo no pido lo que vos estés en un club de santos nomás pero marcar pautas acepté sentir a veces yo sé hasta dudas cosas buenas envío envío y envía para algo bueno esa es la presión que tenemos y Pablo dijo a Timoteo no te avergüences el evangelio porque a lo mejor tenía lucha todos tenemos lucha en cierto ambiente de hablar claramente nuestra fe como nos intimida un aire ahí bueno volvamos porque esto es muy importante en Mateo 23 13 los fariseos ni ellos entraban ni dejaban entrar a otros y acá te digo la reprimenda más dura que le da a este grupo ¿por qué? porque no evangelizaban si evangelizaban mirá lo que dice en unos versículos más más abajo 15 hay de vosotros escribir fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito o sea un convertido y una vez hecho las seis dos veces más hijos del infierno que vosotros híjole fíjate bien por qué los fariseos fueron reprendidos no por no evangelizar o no hablar del verdadero Dios porque ellos su conducta hipócrita hacía que la gente sea doblemente más hija del infierno después ¿qué me va a hablar ese que es cristiano? si sabemos en qué anda bueno ¿qué es lo que Jesús dijo? ustedes aunque evangelizan abren grupo bareño entran en los medios son de lo peor porque su mal testimonio les tropieza a los demás y ellos se vuelven dos veces más duros que antes ¿qué le dirá entonces el Señor al creyente sentado que ni es de buen testimonio ni mucho menos evangeliza pero está acá todos los días ¿qué concepto tendrá Dios de ellos? dice la Biblia aún los demonios creen y tiemblan fíjate que le dice el contexto de Santiago le compara con un demonio aquel que dice creo en Dios pero no hace su voluntad porque el demonio cree en Dios pero no hace su voluntad le compara con un demonio ¿te imaginas eso? los demonios también creen y tiemblan dice no te hace nada creer tu fruto es lo que te hace algo no hay fe sin frutos como el cuerpo necesita respiración la fe necesita de obra dice Santiago capítulo 2 así que atiendan hermanos y amados hermanas porque esto no es broma Dios nos llamó un compromiso serio la Biblia dice es mejor no haber oído el mensaje nunca que haberlo oído y haber retrocedido retrocedido no dice me desanimé me dejé un domingo no gente que volvió a un estilo de vida perverso hermanos hay un desafío grande que tenemos y concretamente nuestra influencia no viene por las palabras sino por nuestro estilo de vida eso dice el Señor fácil es dar consejo y hasta somos perfectos en ello pero mucho más importante es nuestro estilo de vida que nuestras palabras y Dios nos llama a caminar en esta vida como un modelo de vida te repito Dios nos llama a los creyentes a caminar en esta vida como un modelo a seguir va a haber gente que va a desmeritarte va a haber gente que va a difamarte sí pero que sea mintiendo pero tu estilo de vida cuando voy a un debate y hay alguien que te difama o dice decirle que como poder decir como Daniel o poder decir como Jesús mismo que poder decir contra mía en que te he engañado o como Pablo o como Pedro en que te he mentido pudo haber fallado claro pero mi estilo de vida en que pudo haber hecho que vos te tropieces me dijiste la otra vez que iba a ser no 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 estoy hablando de cosas que pueden pasar estoy hablando de algo que pueda tocarte mi moral mi costumbre mi familia en que te puede tropezar si vos podés hablar así y tenés un mensaje que dar vas a ser una persona de gran influencia porque no vas a tener techo de vidrio en el antiguo testamento podemos ver cuál es el verdadero propósito para Israel y cuál es el propósito de Dios para Israel gente que ellos sean una vidriera que ellos sean un ejemplo una referencia y que a través de su estilo de vida como nación el mundo entero pueda ver a Dios pero ellos que hicieron en el pueblo de Israel se encerraron se enorgullecieron y crearon un proceso tan pesado para acercarse a Dios que ya no se podía nadie acercar al verdadero creador de los cielos y la tierra tengas esto tengas el hoyo tengas acá tengas allá tantas reglas crearon tantos filtros que la gente ya no podía llegar hasta Dios nosotros hermanos vos y yo determinamos si nuestra influencia será positiva o negativa en esta vida así de sencillo todos los que saben que somos cristianos están observando como vivimos nuestro cristianismo créeme eso de que vio ya el pescadito atrás de tu auto o tu remera Jesús te ama amóntema ya te van a poner en ocho así te van a quitar el grupo en observación en capilla ahí sentadito en un en un asientito te move mal y vas a ver eso es así todos los que saben eso van a mirar como reaccionamos en nuestros problemas como reaccionamos bajo presión como lo comportamos en público una vez que se pierde la influencia es difícil de recuperarla no dije imposible porque de hecho se puede pero cuesta créanme hay que salvar un montón de obstáculos y hay que tener paciencia para salvar ese obstáculo porque la vida dice como una mosca chiquitita descompone el perfume del perfumero que dan toneles una mosca se fundió tira en todo este perfume así también dice una locura una locura o una imprudencia hecha por un sabio hecha por una persona considerada sabia y prudente no podemos tener influencia si no tenemos confianza así de sencillo recupera tu confianza la confianza es el resultado o es el recurso o es la moneda de cambio para manejar todas las relaciones como vamos a relacionarnos con nadie si no confío entonces la confianza es fundamental y si no aprendemos a edificar confianza no tendremos influencia tenemos que edificar nuestra confianza para tener influencia tenemos que ser creíble y eso implica renunciar a muchas cosas implica renunciar a muchas cosas y demasiada autoridad tiene una persona sin techo de vidrio va a tener que difamarte para uno el difamador sabe que miente y eso va a amonestar su conciencia y su corazón bueno para ir un poco más allá la veracidad es tener toda verdad en lo que hacemos y decimos y esto también nos habla de la influencia por medio de la confianza no lo leas pero en Deuteronomio 28-22 nos dice que cuando un profeta habla y no se cumple no hay que tenerle respeto ni miedo dice no es digno de confianza porque no está hablando la palabra de Dios antes cuando había la Biblia entonces ellos decían esto dice el Señor y si no se cumplía era mentira hoy los profetas tienen que decir todo lo que esté acorde con la Biblia porque ya hay Biblia ya hay la palabra profética más segura que es la palabra de Dios entonces si un profeta te dice algo no es bíblico a un costado tenemos que ser sincero en transmitir la palabra de Dios eso cuesta uno lucha también por ser sincero porque a veces la palabra de Dios se puso para manipular y tener la tentación de manipular aún en las oraciones por eso muchos esposos no quieren orar uno al lado del otro me dice el hermano pastor yo voy a orar con mi esposa y dice señor te pido que mi esposo y empieza y me dice todo lo que no me puede decir porque yo tengo que callarme está orando ella pues y ya nos quiero morar me dice y es cierto yo le dije a la hermana hermana la oración es vertical no horizontal vos te dirigís a Dios no al que está a tu lado los fariseos dicen que hacían largas oraciones como pretexto para quitarle a las viudas dice entonces la viuda escuchaba lo que quería escuchar hizo la oración horizontal ¿entienden gente? tenemos que ser sinceros en transmitir la palabra de Dios tenemos que darle valor a nuestras palabras que nuestro sí sea sí que nuestro no sea no esto es valorar lo que decimos es tener certeza que hablamos palabra de verdad y nos da confianza e influencia y nuestra palabra tiene que tener valor y nosotros le damos este valor al hablar la verdad vimos hace rato como Israel estaba ubicado en un punto estratégico en el mapa ¿sí o no? que lo hacía un puente entre los tres continentes que conocían en aquel entonces África, Asia y Europa y al estar ubicado ahí el comercio y los viajeros de todo el mundo era intensa en el tránsito recibían el mensaje y con esto vemos como Dios había habla a través de Israel y la tierra santa en todo el mundo Dios pone Israel en el mapa para que sea notorio al mundo entero y no pasa esa percibió por nadie una ama de casa que solamente habla a su esposa a su hijo y a la empleada según un estudio en 75 años de vida influenció en 10.000 personas 10.000 ¿cómo? en su hijo en su hija en su marido en la vecina salió a barrer y la vecina le dijo que lindo tu peinado y me fui en tal peluquería ah pues yo me vi en tal peluquería sí pues yo ya cambié esta es más barata y más linda esta tiene mejor voy a probar tu peluquería ella influenció ya 10.000 no hablo de un maestro de un político no hablo de un pastor de un líder de un conferencista no hablo de un director de empresa una ama de casa que todo el día su máxima salida es salir a barrer el patio y entra de vuelta 10.000 personas influenciadas eso es mucho Dios nos llamó a ser influencia vamos a mirar otras características de la geografía de Israel muy particular y muy llamativa tiene dos grandes lagos que se le dicen mares pero son lagos uno de agua dulce llena de vida conocida como el mar de Galilea otro salado el más salado de todos los mares siete veces más salado que cualquier mar el mar muerto en el que no hay vida ni animal ni vegetal entre estos dos mares está el río Jordán por el cual pasa las aguas del mar de Galilea y desemboca para morir en el mar muerto mar de Galilea río Jordán como una vena el mar muerto esto nos muestra que la fuente de agua que da está llena de vida y la que queda y no da está llena de muerte porque el mar muerto ya no da a nadie quedó ahí es como un pozo cayó Dios da al que da dice la palabra de Dios si nosotros buscamos a quien dar Dios nos dará eso es categórico yo te puedo testificar damos sabiduría Dios nos da sabiduría damos consejo Dios nos da consejo damos recursos Dios nos da recursos damos amor Dios nos da amor todas estas cosas y más son las provisiones que Dios da para que expandamos su palabra el compromiso con la gente nos da también un compromiso con Dios y Dios nos capacita y nos levanta y en el proceso de servir a la gente empezamos también a darnos cuenta de nuestros dones a desarrollar les cuento la hermana Estela Alfonso me envió un hermoso video de una oveja cuando va a ser trasquilada y estaba un pastor así voy a ver como lo comparto por las redes sociales una enorme oveja a la nuda y le sentaba así le sientas así estaba sentada en el piso y cuando le sentaba la oveja se quedaba y le trasquilaba a su pastor y explicaba que la oveja para que esté totalmente inmóvil vulnerable que será lo que uno quiera tienes que sentarla oveja que permanece sentada oveja que puede ser trasquilada manipulada llevada acá para allá como quiera pero cuando la oveja le pone otra vez de pie ahí ya se sacude y ya tiene otra movilidad propia y la moraleja era esta que cuando un creyente está sentado toda su vida está totalmente vulnerable al enemigo pero un creyente que está movilizándose sirviendo a otros es una persona que Dios va a bendecir muchos de ustedes tienen dones que ni siquiera saben yo nunca fui líder de nada yo te cuento rápido jamás fui líder de nada último en todo yo fui siempre el campeón de lo último yo me iba a estudiar natación y me acuerdo que hicimos una carrera de natación y mi papá pobrecito que quería tener un hijo campeón todos los papás que querían tener un hijo campeón último en el garden club último se hizo pues quien aguantaba bajo el agua boom el primero que salió fui yo me metió a hacer karate y boxeo tecondo porque todo el mundo me pegaba me acuerdo bien hasta ahora el nombre de mi compañero Rafael del segundo grado del colegio de Santa Rosa me pegaba entonces mira que lo que me traumó que hasta ahora me acuerdo y me trajo a practicar tecondo el profesor tecondo le dijo tu hijo anda así hace todo te prometo mi pobre papá quería ser futbolista me llevaba a practicar en el portillo luqueño a los dos meses me dejaban frente a la puerta es buen arquero pero este no llega en serio y dejé el fútbol era buen arquero pero me faltaba personalidad no sé carácter algo así a lo mejor después mi papá quería que yo sea delegado de curso ni para secretario me cogía quería que yo sea delegado de curso vos mi hijo tenés que ser delegado de curso tenés que destacarte y después decían ¿cómo se elegía? decían Lolo a ver decía la profesora de disciplina ¿cuáles son los candidatos? y la gente decía fulano vengano vos no podés decir yo ¿entendés? y nadie me nombraba y nunca ni figuraba pero una vez cuando yo ya era luchador de kickboxing etcétera un pastor vino y me dijo en mí yo puse ese luchador de cristo ese en mi capucha así vio por la tele vos sos cristiano yo te quiero llevar a hablar en un colegio a los alumnos y me quiso entusiasmar ahí se fue al multiplaza y yo le dije pero yo jamás hablé con más de cuatro personas frente mío nunca 25 años 26 años tenía yo pero nunca nunca jamás en mi vida lo hablé a nadie así más de cuatro reuniones que si yo no era nada que me habían decía habla vos el que hablar al delegado el campeón el mejor alumno que yo iba a hablar y me dijo vos tenés que ir los muchachos te necesitan contar tu testimonio pero hermano me faltaba la respiración esos dos días antes así estaba y me fui al colegio Santurio Ríos en San Lorenzo 1600 alumno había pero el doble de esto y yo nunca hablé con cuatro personas y acá le tenemos al campeón acá de ¿cómo le decían? Key Boxing Key Boxing no Key Boxing Key Boxing no Key bueno así nomás y ese que se pelea todo ese que se pelea todo acá está y agarro así todo el mundo hablaba no es mi abuelilla nada yo así agarro así para romper el tema era mi testimonio y empiezo a hablar hablo dos, tres minutos todo el mundo habla después cada vez más silencio 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 y en un momento todos me atendían y yo fluía y estaba descubriendo un don que yo en 26 años no sabía que tenía el don de hablar y que la gente me escuche gracias que me fui a testificar y ahí ya surgió otro y otro y una maestra de otro colegio y acá y una vez me invitaron ahí en Lambarero en una iglesia a predicar y ya me fui ya me gustó la onda y empecé a predicar 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 descubrí un don que hoy es mi llamado mi servicio mi bendición lo que me lleva el pan cada día a mi casa pero si yo no decía no yo no puedo yo nunca fui nada en nada yo nunca ni hablé a cuatro personas te iban a escribir no 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 iba a descubrir eso no sé Dios fue el que me animó y me fui y después ya ya era esperamos no hay otro lugar para ir a hablar no no ya esperaba un ratito me decía no tenemos ya ya nadie más llamó ¿cómo no puede ser? irme a la calle y nos íbamos frente al panteón y predicamos era que íbamos hablar ya entonces si ustedes gente nos animan a dar ese paso de fe ese paso al vacío porque muchos dicen yo liderar un grupo gareño yo no puedo yo soy muy timidita yo soy muy tímido yo no sé hablar vos tenés cosas que decir hermanos si tenés tres o cuatro años de creyentes ya son filósofos comparados con la gente del mundo contra tus testimonios te damos a materiales vos escuchás las predicas vos tenés algo que dar cuatro contra cinco un muchachito de 18 años lleva a tu casa y va a hablarle de Cristo ¿cómo puede ser que seas tan egoísta? y no es por nada hermanos por palentarle a los papás nomás al final fui campeón sudamericano de full contact de ki boxing fui campeón de karate estoy liderando soy pastor hablo en la tele mi papá lo ha dicho cuando yo tenía 12, 13 años y bueno no es lo que quería pero un buen mitad y por lo menos yo eso pienso a veces ¿verdad? porque al final hoy soy todo lo que él hubiera querido que yo sea mi niñez o mi juventud pastoreo disipulo influencio así que no sabe el potencial que hay en alguien que por las circunstancias nos salen a flote y vos tenés que descubrirlas y se descubre en el llamado y vos dirá pastor yo soy feo pobre soy ignorante ¿cierto? tenés razón lo de feo por lo menos eso es no hay gente fea en serio no sabe cómo le le pone enfrente a alguien así o no le escucha pues lo que dice es lindo pero el tema es esto Dios a quien escogió dice Corintio al feo al pobre al ignorante al que no es al que no existe para que se glorifique en él por supuesto para eso el Señor escogió así que no tenemos excusa ¿por qué deberíamos de hablar? ¿por qué el creyente ustedes deberían de predicar? ¿por qué deberían de tener de liderar grupo areño en su trabajo abrir un grupo estudio bíblico ¿por qué deberían? en primer lugar porque es un acto de amor si creemos lo que la Biblia dice y que este mensaje puede salvar tenemos un deseo profundo de compartirlo por amor a los que aún no han sido alcanzados porque tenemos un mensaje que dar Dios nos dio el ministerio de la reconciliación dice la Biblia es el mensaje de Dios por el cual tenemos que pelear porque es el mensaje más importante que la raza humana puede recibir porque denota compromiso que predique la palabra porque Jesús nos los mandó y es una auto obediencia porque el Espíritu Santo que tiene todos los hijos de Dios según Romano 8.14 nos constriñe la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nuestro corazón nos constriñe así que no hay acá pero yo pastor vea ignorante Dios es el que capacita feo me decía de tus problemas bro no es mi testimonio pero está bien tu belleza es esa interna no sé te voy a decir cualquier cosa con tal de animarte es que Dios Dios te va a dar Dios te va a preparar ahora te termino con esto ¿por qué no lo hagas? ¿por qué no podemos hacerlo pastor? te explico primer lugar ¿por qué no me pongo las pilas pastor? tengo 3, 4, 5, 10 años creyente y no hago nada ¿por qué? bueno primer lugar aunque puede ser que un verdadero creyente aunque puede ser que un verdadero creyente esté apático mucho tiempo la primera posibilidad de tener que evaluar es si realmente sos salvo si tenés años de creyente y no te ponés en la brecha pensamos si estás en Cristo capaz que no capaz que no capaz que llegues a ser más bueno el infierno pero al cielo no te va a salir porque realmente cuando uno tiene el Espíritu de Dios su corazón late de otra manera segunda posibilidad es por temor pero la Biblia dice que justamente por el temor del Señor persuadimos a los hombres dice 2 Corintios 5, 1 muchos creen que es por temor pero es por falta temor porque si tenés temor de Dios vas a hablar a los hombres puede ser que estés enfermo espiritualmente o que tu amor se haya enfriado porque a lo mejor cree que no tiene un testimonio consecuente de vida cristiana por timidez pero Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1, 7 Dios no nos dio espíritu de temidez sino de poder amor y dominio propio por la desobediencia si puede ser o por la insensibilidad espiritual ya que no le contrini el llamado de Dios hizo a sus hijos y todas estas excusas desaparecen cuando somos llenos del Espíritu Santo ahí se solucionó todos los problemas y termino con esto los discípulos estaban así como leí recién apáticos enfriados dormidos después de la muerte de Jesús hasta que el Espíritu Santo los visitó se llenaron de valor y cambiaron el mundo y Dios nos llama a cambiar el mundo literalmente ahora me gustaría hablar contigo para sellar esta palabra en tu corazón y que Dios haga todo lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros Padre te doy gracias por tu palabra que nos desafíe y nos proyecte a ser personas de influencia referentes vivieras ejemplos a los demás nos llamaste una vía de compromiso y de consecuencia con tu palabra y pido Señor Dios por cada persona que ha oído este mensaje que tenga la fortaleza que viene de lo alto para vivir tu palabra y a través de ese ejemplo poder ser de influencia y bendición a otros te damos gracias Señor porque tú eres bueno y porque Cristo es nuestro Señor y Salvador y nos demuestra el día a día confiando en Él que Él puede socorrer a los que le necesitan en el nombre de Jesús lo hacemos amén y amén que Dios te bendiga y si Dios permite nos vemos el próximo domingo Música 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 Gracias por ver el video.